¡Eso! ¡Eso! ¡Eso ni te traccionará! ¡Eso es mi vida por la verdad! ¡Eso es la pandilla de Chazarén! ¡Saludamos a las chicas! Fabiana, Paulina, Berlina, ¡Eso! ¡Eso es mi traccionario! ¡Sófete aquí, súfete aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Música Cuando bailo en día y en noche Ya que ni te traicionaré Cosando un carnaval Esta bandera de los cuales Cantos menos con los hombres Y de hecho ni te traicionaré Cosas que yo sentimiento Esta bandera de los cuales Cantos menos con los hombres Y de hecho ni te traicionaré Cosas que yo sentimiento Esta bandera de los cuales Cantos menos con los hombres Música 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 Música